Ajipanca, ajipanca, sí señor, ajipanca, ajipanca, paderezo con sabor, ajipanca, paderezo con sabor. Ajipanca, ajipanca, sadlezo con sabor, ajipanca, 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 ok, vamos leire, ok. Música Agipanca, sí señor, agipanca Agipanca, sí señor, agipanca Padre eso con sabor, agipanca Padre eso con sabor, agipanca Agipanca, sí señor, agipanca Agipanca, sí señor, agipanca Padre eso con sabor, agipanca Padre eso con sabor, agipanca Eso Que rico Agipanca, sí señor, agipanca Agipanca, sí señor, agipanca Agipanca, sí señor, agipanca Padre alzamos un sabor Y páncalo